Y Jurgen Klopp, el entrenador de Liverpool, se desahogó con el estadio del Real Madrid. El Alfredo de Stefano aseguró que no es un estadio a la altura de las competiciones europeas y que la ida de cuartos de final de Champions no debió haberse jugado en ese estadio. A Jurgen Klopp no le gustó disputar la ida de los cuartos de final de Champions League en el Alfredo de Stefano. El técnico de Liverpool no se cortó lo más mínimo al ser interrogado antes del encuentro entre el Real Madrid y el conjunto inglés por medios ingleses y alemanes y aseguró que es un campo de entrenamiento y que al menos Anfield su estadio sí está a la altura o al menos sí es un estadio. Recordemos una cosa, el Santiago Bernabéu está en reconstrucción, por eso el Madrid no ha podido jugar ni un partido de la temporada en su normal estadio. Es cierto que el Alfredo de Stefano es el estadio donde juega la segunda división del Real Madrid y del Castilla, pero ya el Madrid ha jugado partidos de esa manera. Marco Ross, el entrenador del Gladbach, ya jugó en el Alfredo de Stefano. Conte ya jugó en el Alfredo de Stefano. El Shakhtar visitó Madrid, jugó en el Alfredo de Stefano y ganó su partido frente al Real Madrid. Varios equipos de la Liga Española, la mayoría, ya han jugado en el Alfredo de Stefano y es la primera vez que se quejan de la magnitud del estadio. Pero es cierto que el Liverpool ayer no tuvo un buen rendimiento y las estadísticas, como ustedes lo pueden estar viendo a continuación, lo demuestran. La posición a favor del Liverpool para los disparos a puerta o los disparos dentro del partido fueron muy pocos. O sea, la efectividad del Liverpool no fue buena. El partido para mí ha sido uno de los peores partidos de la temporada del equipo de club y desahogarse con el estadio creo que va un poco más allá. Yo creo que la crítica debería ser hacia los futbolistas y no hacia un estadio en donde ya el Madrid había acordado jugarlo de esa manera. Pero queremos leerlos a todos ustedes. Y también quiero preguntarles, ¿tendrá el Liverpool una remontada histórica como la que le hizo al Barcelona cuando le hizo cuatro goles? Queremos leerlos a todos en los comentarios. Si les gustó el video, suscríbanse, denle like, compartan el video, activen la campanita de notificaciones. Y nos vemos muy pronto aquí en J3 Deportes. ¡Chao! ¡Chao! ¡Chao!